Hola Giovanni, hoy les voy a enseñar como hacer hamburguesas. Primero cogemos la carne y la ponemos en donde vayamos a cocinar la hamburguesa. Luego cogemos los tofinos de lo que vaya a hacer a pesar de la carne. Esperamos a que se cocine la carne o lo que usted le quiera poner, como yo puse los tofinos. Esperamos. Amigos, volvemos. Ahora debemos poner esto que es para sazonar la hamburguesa. Ponemos... No importa. Poquitos, poquitos. Ya, del otro que quedó, ponle... ya, perfecto. Eso, listo. Ahí nomás. Ahí está bien, muy bien. A mí, mejor. Ahora mi perrita se escapó. Me dio ganas de cogerla. Pero cuando la cogí, mi tío la fue a rescatar. Y fuimos viendo donde estaba, pero no la encontramos hasta que la cogimos. Y la devolvimos a la casa. Porque mi perrita es una fugitiva. Ahora levantamos nuestra super parrilla, Coleman. Dice la vuelta a las carnes que estaban del otro lado. Pues despegale primero y ahí dale la vuelta. Eso. Cógele bien. Perfecto. Ya dimos la vuelta a nuestras carnes. Ahora les aplastamos un poco. Aplastamos un poco nuestras carnes para que sazonen un poco. Los tuchinos ya están muy bien. Ahora tenemos que esperar un poco más a nuestras carnes. ¡Wow! ¡Fuego! Después de todo el proceso nos salen nuestras ricas y deliciosas hamburguesas. Hola queridos amigos. Cogemos el pan, lo abrimos, cogemos la hamburguesa, la ponemos la carne, cogemos los tocinos, los ponemos de una forma muy, como ustedes quieran. Y tapamos nuestra hamburguesa y tenemos una super buena hamburguesa. Bye. Y vean mi video. No. ¡Suscríbete!